Bien, pues vamos a pasar con nuestro tema, con nuestro tema que yo la verdad estoy enamorada. Yo conocí a Padre Ignacio Larrañaga, Talleres de Oración y Vida lo conocí en mis 18 años. Entonces, imagínense, él me ha acompañado en muchos aspectos de mi vida, me ha acompañado en muchas etapas, me ha acompañado cuando yo era una mujer soltera, después me casé, no tenía hijos, hice talleres cuando tenía un hijo, volví a hacer talleres cuando tenía dos hijos y luego ya cuando tuve cuatro me hice guía de Talleres de Oración y Vida. Ahora, por lo que está pasando en mi vida, estoy como tomando, por decir, como unos años sabáticos, esperando a poder encaminar un poco más a mis hijos y regresar con todos los compromisos que Talleres así representa. Para mí es una gracia de verdad que les pido que si no han tomado talleres de oración y vida, lo hagan. Es de gran, gran, gran bendición espiritual. ¿Por qué? Porque hay un autoconocimiento. Entonces, no podemos jamás, nunca podremos encontrarnos con el Señor si no nos conocemos a nosotros mismos y no estamos dispuestos a echarnos un clavado a nuestro interior y a reconocernos tal cual somos. No para caer en la desesperación, queridos hermanos, no, sino para reconocer y decir, ay Dios, tengo mucho desorden aquí, hay mucho que arreglar. Si no te das cuenta que tu casa no la limpies, que la basura no la sacas todos los días, va a pesar y a lo mejor vives en esa pestilencia y no te vas a dar cuenta. Vas a comenzar a abrir una ventana, va a entrar aire puro y vas a decir, oye, qué bien huele. Vas a abrir ahora otra ventana, oye, mira, está entrando el aire, mira, está circulando el aire, ya esto se siente mejor, está entrando más luz, te vas a dar cuenta. Oye, mira, dejo aquí el zapato tirado, está aquí este sartén, no está recogido a mi casa. Poco a poco vas a empezar a recoger tu casa y cuando esté todo ordenada, ya finalmente le vas a decir, gracias, Señor Jesús, porque eres tú quien ordena mi casa. Pero tenemos que comenzar, tenemos que comenzar con decidirnos. Y juntamente el Padre Ignacio tiene este libro de autoconocimiento que se llama Itinerario hacia Dios, pero es un itinerario bien responsable. No es algo así nada más donde el conocimiento finalmente es doloroso, porque quién no se va a sentir adolorido, o al menos yo me he sentido muy adolorida cuando me descubro y me reconozco que qué he hecho con esas virtudes, con esas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón. He reconocido y me he dado cuenta que la virtud desordenada se vuelve vicio. Entonces, si limpiamos esa virtud o si quitamos el desorden al vicio, se convierte en virtud y regresamos a hacer lo que el Señor pensó de nosotros desde el día primero. Hemos estado platicando acerca de la oración del abandono, que no hay derrota imposible para los que no se abandonan. Hemos estado viendo cómo se van generando esas guerras interiores y también cómo se apagan esas guerras. Les voy a estar compartiendo en este programa cuando se termine. Lo voy a editar, lo subo en el canal de YouTube de Orando con Marcela, que ahora que recuerdo, hablando de desorden, estuve saliendo mucho esta semana y no me dio oportunidad de subir el de la semana pasada, pero también lo voy a subir, aunque lo suba junto, porque sí vale la pena escucharlo. Seguimos con el autoconocimiento. Los imposibles y los posibles. Vamos a ver de qué se trata este tema de Padre Ignacio. Hay hechos y situaciones en la vida que resistiéndolos, combatiéndolos, finalmente se pueden solucionar. Cada día y cada paso nos encontramos con circunstancias adversas que a veces nos molestan, que nos hieren, pero que con una estrategia acertada y con un esfuerzo sostenido pueden ser neutralizados y en ocasiones completamente solucionados. Algo que nos molesta, algo que no está, decimos, bueno, me está molestando esta situación con esta persona. Ok, tengo que a lo mejor morir un poco a mí, voy, lo arreglo, lo soluciono, o me cortaron la luz, voy y pago el agua, no me sirve el carro, lo tengo que llevar al taller, en fin. Situaciones que se van presentando tanto materialmente en nuestra vida, que no tenemos el control, también eso es importante saber y el Señor trabaja mucho con nuestro orgullo y nuestra soberbia para darnos cuenta que nosotros no controlamos nada. Así pues, cuando se nos hacen presentes en cambio, o sea, una cosa son las cosas que puedo cambiar y solucionar, pero tal vez también se nos van presentando aquellas que en el camino surgen emergencias inesperadamente dolorosas. Es conveniente y necesario, en primer lugar, formularnos estas preguntas, ser realmente sensatos, honestos y preguntarnos. Esto que tanto me duele, esto que me está sucediendo en este momento de mi vida, ¿tiene solución? ¿Puedo alterarse? ¿Puede cambiar o puede mejorar? Es decir, hacer un alto y hacerme estas preguntas. ¿Puedo alterar algo al respecto de lo que está sucediendo con mi esposo, con mi hijo, con mi suegra, en mi trabajo? Les digo, tenemos que ser bien honestos con nosotros mismos. Si se vislumbra en el horizonte alguna solución, aunque sea en pequeña proporción, no es la hora de abandonarse, sino de luchar, de convertir con todas las armas disponibles y con la colaboración de los demás para alterar, aunque sea un poco o mucho, aunque sea muy poco lo que puedo cambiar. Pero darme cuenta que algo hay en mis manos. Recordemos que todo es don, todo es gracia, hay que pedírselo al Señor. Hay cosas que no podemos solucionar, que es la que nos están comentando el Padre, pero tal vez hay cosas que sí puedo empezar a hacer esos pequeños cambios y no solo dejarle al Señor. O sea, no es la hora de abandonarse, no de abandonarse, de decir, aquí lo aviento y ya me voy. No, recuerden que la oración de abandono es de rodillas, decirle, Señor, aquí te lo dejo, aquí te lo entrego, nada puedo hacer, ahora sí que el balón lo pongo al lado de tu cancha. Es decir, tú lo tienes. Mientras las posibilidades están dadas y los horizontes abiertos, no hay que rendirse ante nada, sino ahora sí poner en juego todas las energías para afrontar todos los posibles y conducirles a la solución final, ¿ok? Hay cosas, eventualidades de mi vida que no puedo cambiar, pero hay otras que sí puedo cambiar. ¿Cómo? Relaciones con mi esposo, algunas pláticas, algunas cosas. Hoy hablaba hermosísimo, me encantó la humilidad de la mañana del Padre Nicolau, de verdad, y hablaba cómo acerca de nosotros nuestro papel como esposas. que el primer papel que nosotros las casadas tenemos, la primera encomienda que el Señor nos dejó es con nuestro marido y con nuestros hijos. Pero, ¿cuántas veces el marido llega cansado, fastidiado del trabajo? Y nosotros a lo mejor, porque a mí me pasa, yo ya estoy, a lo mejor ya para las 6, 7 de la tarde, yo ya después de las vueltas, los niños, el desayuno, la comida, el lunch, la ropa, la plancha, bueno, yo ya para esa hora ya también yo ya ando tronando, pero él llega después de todo ese día y ¿cómo lo recibo? ¿Estoy ahí para recibirlo? Y decía el Padre, lo que quiere es amor, quiere el hombre comprensión, quiere el hombre que llegue y que lo recibas. O yo estoy en clases, decía, o yo estoy en la iglesia porque tengo que estar en la iglesia. Bueno, sí, Marcela, está bien llenarte y esto. Por ejemplo, este programa, yo no lo pudiera hacer a las 7, 8, 9 de la noche, que a lo mejor digo, ay, a las 9 de la noche, a lo mejor ya la mayoría de la gente está tranquila, hay que hacerlo en vivo, porque ya, bueno, a lo mejor sí, pero pues yo tengo a mi esposo, tengo a mis hijos, estoy dando la cena. Es decir, es ser honestos, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Y qué se me encomienda primero? ¿Qué es lo que primero se me encomienda? ¿Se me encomienda evangelizar a todos? Pues, ¿no? Evangelizarme primero a mí y empezar en mi casa. Entonces, hay ciertas cosas, ay, tengo mi clase o tengo mi café o tengo mi comida o, no sé, o mi cena con mis amigas, pero aquí está mi esposo. Ajá. Pues lo que puedo hacer mejor lo hago a temprano, antes de que él llegue, o igual, y aprovecho que cuando él sale yo también salgo. En fin, tenemos que ser como muy listas, muy astutas y ver de qué manera también nuestra agenda pueda congeniar con la agenda de los otros. Si yo sé a qué hora salen mis hijos, bueno, yo sé a qué hora tengo que hacer la comida. No es que tengamos que estar todo el día en la casa, no podemos hacer cosas, podemos ir a clases, podemos llenarnos y todo, pero todo es orden, el Señor es orden, todo a su debido tiempo. Entonces, hay ciertos cambios, hay ciertas cosas. Ay, es que me peleo con mi hijo, a ver, ¿por qué me peleo? Sí, porque ya cuando llega yo primero lo que hago es verlo y lo regaño. No, entonces no lo voy a regañar. Entonces, voy a ir, lo voy a saludar y ya que lo saludé con mucha caridad, le voy a decir, ay, papi, ¿puedes recoger la mochila que dejaste ahí tirada en el pasillo? ¿Puedes recoger, por favor, tus tenis y ponerlos en el cuarto? Cambiar estrategias, cambiar maneras que no nos resultan, si siempre estamos, o no sé, peleando, discutiendo con la familia política, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, hay cosas que puedo arreglar, que puedo modificar y que no le voy a decir, señora, empárgate, porque yo ya no puedo. No, hay cosas que puedo hacer. Bueno, voy a saludar con más alegría, voy a invocar al Espíritu Santo antes de llegar a mi trabajo, con la familia, antes de entablar esa conversación que está media complicada, pedirle a mi ángel de la guarda que empiece a hablar con el ángel de la guarda de la otra persona, voy a practicar mi humildad, mi paciencia, en fin, hay cosas que nosotros sí podemos, aunque sea mover, modificar un poco, es momento de hacerlo, no es momento de dejarlo en manos de Dios. Sin embargo, mirando la realidad con la cabeza fría, el ser humano descubre con harta frecuencia que gran parte de las cosas que le disgustan, le entristecen o le avergüenzan no tienen absolutamente ninguna solución o la solución no está en sus manos. A esto lo vamos a llamar situaciones límites, fronteras absolutas, hechos consumados, es decir, alguna muerte, alguna pérdida, algún fracaso, aquella calumnia, aquella mala decisión que tomamos, son hechos consumados. En este programa o en este libro que estamos estudiando, lo denominamos como imposibles. Y dice, a la pregunta, esto que nos está aconteciendo, que me está pasando, que me está destrozando, ¿tiene alguna solución? Eso que no me deja dormir, ¿tiene solución? Si la respuesta es, no hay solución posible, no hay nada que hacer, entonces, dice padre Ignacio, dice, finalmente es inútil lamentarse, porque la realidad fatalmente es así. Esos son los imposibles, o sea, imposible hacer algo por ellos. Hechos consumados. La existencia no me la propusieron, sino que me la impusieron. En la vida no entramos ni salimos, sino que llegamos y nos vamos. No decidimos nosotros la hora de la muerte. Yo no escogí a mis padres, ni esta anatomía, ni mi cuerpo de ser chaparrita, bajita, alta, fea, guapa, ojo grande, ojo chico, inclusive a veces ciertos temperamentos que tenemos, irascibles, sensuales. En fin, nací ya de una determinada manera. No escogí esta suerte de mi vida, el rumbo de mis actividades. Entonces, la hora de mi muerte no lo escogí. Todo lo que sucedió desde este minuto para atrás son hechos consumados, mis queridos hermanos, que no serán alterados por siempre jamás. Aunque tú y yo lloremos, nos lamentemos, gritemos, no serán cambiados estos acontecimientos consumados. A esto le llama padre Ignacio los imposibles. La gente suele vivir con mucha frecuencia irritada, avergonzada, resentida por aquello que fracasó, porque no hubo suerte tal vez en aquella otra cosa que prendió aquel negocio, aquel proyecto, por aquel accidente desgraciado, por aquella lamentable equivocación. Hechos que no serán alterados ni un solo milímetro por toda la eternidad. A estas alturas nadie puede hacer absolutamente nada por aquello que sucedió, para que no hubiese sucedido los imposibles. Resistir un imposible, queridos hermanos, es locura, es suicidio, es como darse en la cabeza contra una roca y resistir. Significa irritarse, indignarse, asustarse, avergonzarse, entristecerse, enfurecerse, sentir vergüenza, desesperación, todo junto. En suma, la resistencia es una violencia, es una reacción mental. En una proporción altísima, las cosas que nos enfurecen o nos amargan no tienen solución. O si las tienen, no está en nuestras manos, porque estamos cercados por todas partes de situaciones irreversibles y hechos consumados. Así pues, al final, ante los imposibles, hay dos reacciones. O usted se entrega, lo entrega al Señor de rodillas. Yo no estoy diciendo que es un amor emotivo, sino hacerlo como un amor oblativo, con sufrimiento. Pero aquí está, Señor, porque lo único que pasa de esos acontecimientos en mi interior es matarme, entristecerme, sentir odio, aversión, vergüenza, me destrozo, no me deja, me quema interiormente. Entonces, dos reacciones, dos cosas que podemos hacer. O entregarle al Señor todo aquello, o usted, mi querido hermano, se revienta. No hay más. No hay más. Como dice el Señor, o frío o caliente. O estás conmigo o no estás. Ay, Señor, es que me duele tanto lo que me hicieron. Entrégamelo. Pero espérame tantito, quiero llorar más lágrimas. Entrégamelo. Pero déjame, es que aquella ofensa, no sabes, ¿a qué te sirve a ti la ofensa que te hizo tu suegra, que te hizo tu jefe, que te hizo aquel hombre, aquella mujer, aquella amiga que te traicionó? ¿De qué te sirve? ¿Sabes de qué te sirve? ¿Te sirve para ser infeliz? ¿Te sirve para no dormir? ¿Para que te dé insomnio? ¿Para que te dé colitis? ¿Para que te gastes un mineral en los doctores? ¿Para eso te sirve? O díganme, señores, ¿para qué te sirve? Díganme, respóndenme. ¿Para qué lo necesitas? ¿Qué bien te hace? ¿Qué bien te hace estar maldiciendo tal vez al marido por aquella infidelidad? Y no somos capaces de entregarle al Señor de rodillas, de entregárselo y pedir misericordia y perdión y perdón por él porque esa alma puede perderse. ¿De qué nos sirve estar rumiando aquella equivocación que tuvimos, aquel negocio mal hecho, aquella mala decisión? ¿De qué me sirve? Me mata, me revienta. Dos reacciones, simplemente. Dos invitaciones que nos dice el Padre. No hay de dos sopas. O se lo entregas al Señor. Dolorosísimo, pero se lo entregas o te revientas. Cuanto más se resiste un imposible, es decir, aquello que no podemos cambiar, este más nos oprime. Cuanto más nos oprime, más se le resiste. Y así entramos en un letal círculo vicioso, en una locura autodestructiva. Es decir, recuerden, los enemigos los generamos nosotros. Recuerden, el mal no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Los amigos también vienen de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Qué permitimos que haya dentro de nosotros? Si estamos acariciando aquella cosa, nos vamos a volver amargados, groseros, maldicientos, malpensados, rencorosos, irascibles. Una locura autodestructiva. Y por este camino se generan los estados depresivos, obsesivos y maníacos. Y mucha gente se siente infeliz porque al rechazar tantas cosas desagradables e insoluble, y fíjense, puede ser hasta para con nuestro cuerpo. Si yo rechazo mi nariz que no me gusta, si yo rechazo mi oreja, el pelo, mi complexión, mis manos, mis pies. Si yo rechazo tanta cosa, vivo obsesionada por tantas cosas que rechazo, que por rechazarlas se fijan en mi mente, no me dejan descansar. Así pues, si no hay nada que hacer, dice Padre Ignacio, la rañaga, ¿qué se consigue con resistir con todo el alma realidades que jamás serán alteradas, aunque tú y yo hagamos un tango? ¿No? Solo se consigue una cosa, reventarse. ¿Qué se consigue por hacer preguntas que nunca, mis señores, recibirá respuesta? ¿Cuántas veces no he, me he preguntado yo misma, me pongo en primer lugar, ciertas cosas, situaciones que ya pasaron, y no encuentro una respuesta porque ya pasó, porque no hice, porque no dije, porque no me fui, porque no me paré, porque no me peleé, porque no lo hiciste, se acabó, pasó, suéltalo. Volvemos a reiterar, las cosas que tienen solución se solucionan combatiéndolas, no abandonarnos, no, combatiéndolas. Y las cosas que no tienen solución se solucionan entregándose, dejándolos imposibles en las manos del Padre. ¿Pero cómo? ¿Renegando, gritoneando, maldiciendo? No, se entregan en las manos del Padre, en silencio, y paz. No es que se solucionen, porque de entrada estamos diciendo que no tienen solución. Cuando decimos que las cosas que no tienen solución se solucionan, queremos decir que aquella terrible desgracia de ahora en adelante ya no será mi fuente de angustia, de amargura, de depresión, de coraje, de ira, sino que ahora será una fuente de silencio y paz. Después de todo lo que hemos dicho, mis queridos hermanos, ¿qué hacemos? Y aquí abrimos la gran avenida por donde vendrán la paz y la sabiduría. La oración de abandono. Si no hay nada que hacer, si es inútil lamentarse y llorar, desde este momento doblo las rodillas del espíritu, reclino en tu seno mi cabeza y me entrego sin condiciones, sin atenuantes, sin resistencias entre tus manos. Y decimos. Vamos a decirlo con todo nuestro corazón. Padre, en tus manos me entrego. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. Pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Esta es una oración de Charles de Poucault. Y la paz por fin está tocando las puertas del corazón. Pensemos, mis hermanos. Esta prueba dura, difícil, tal vez que estamos pasando en este momento. Entregarle al Señor nuestras cosas en tiempo de consolación es fácil, ¿eh? Lo he vivido en carne propia es fácil decirle, Señor, te entrego a mis hijos, a mi esposo, cuando todo va bien, cuando mi matrimonio va bien, cuando mis hijos, nadie está enfermo, no hay una situación particular, cuando en mi familia política todo va bien, cuando mis padres están bien, mis hermanos también. Pero, ¿qué sucede cuando viene la prueba? ¿Qué sucede cuando viene cuando viene la enfermedad, cuando viene el fracaso, cuando mis hijos empiezan a tomar malas decisiones, cuando en mi matrimonio comienzan a surgir los malentendidos o problemas, cuando las cosas del trabajo no salen, cuando la economía no es buena, cuando surge inesperadamente un accidente, una muerte, una operación, una enfermedad. ¿Qué sucede? Esta oración la he hecho así y créanme, duele enfrente al Santísimo de rodillas, duele muchísimo que me he tardado varios minutos en poder hacerla siquiera. Algo que me tardo leyendo dos minutos, me tardo diez o quince porque decir te lo entrego te lo dejo, o sea, de verdad, no es fácil. Pero es ahí, mis queridos hermanos, en la purificación, en la prueba, donde el Señor limpia, donde el Señor purifica nuestras intenciones y pasa por ese crisol de la humillación a quienes Él agrada, le agrada, que somos nosotros, que somos sus hijos amados, nos quiere libres, nos quiere disponibles para Él, nos quiere abandonados. Tú y yo, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. ¿Tú crees que tú tienes el control de las cosas que suceden en tu vida? ¡Claro que no! El único que tiene el control es nuestro Señor Jesucristo. Él sabe lo que nos conviene, aunque nosotros no sepamos. Por eso, todos los días tenemos que comenzar diciendo, hágase, fiat, 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 hágase tu voluntad y no la mía. Estos son mis proyectos, pero ¿tú qué quieres que hagas Señor este día? Yo quiero ir por la derecha, tú me quieres llevar por la izquierda, aquí estoy Señor y lo acepto todo para que tu voluntad se haga en mí. Hágase tu voluntad y no la mía. ¡Gracias! ¡Gracias!